Como asesor de seguros y experiencia tenemos más o menos 14 años, manejamos personal muy calificado y algo muy bueno es que estamos calificados en los 25 ramos de seguros ante la superintendencia de bancos. Es muy importante recalcar que solo vendemos compañías legales en el Ecuador, no vendemos por esas offshore, por respeto al mismo cliente y a pesar de ser 50 aseguradoras a nivel nacional, solo vendemos compañías calificadas y que hemos hecho un convenio por seriedad, experiencia y solvencia a nivel de mercado. Al estar calificado en los 25 ramos podemos vender seguros de vida, asistencia médica, vehículos y todo lo que son ramos generales y técnicos, sin ningún inconveniente por la parte de experiencia en cada ramo. Sin ningún costo adicional al también ser abogado, damos asesoría legal y contable tanto al momento de asegurar como al momento de un siniestro. Y siempre buscamos que el cliente se encuentre muy bien asesorado con respecto al tema de revisar las cláusulas que maneja cada aseguradora. Por eso es que estamos entre los mejores productores en seguros con Panamerican Life, BMI, Bupa, Seguros Oriente y otros aseguradores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!